Estamos en Desiguales y ya estamos con Gabriel Sonalo, precandidato a presidente, va a participar en una interna de las PASO del Frente de Izquierda. Gabriel, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, nos estaba contando su pasión futbolera, que no la conocíamos. Sí, hincha de River. Hincha de River. Voy a decir lo que pasó. Alguien tropezó en el estudio y se escuchó una voz por ahí que decía penal para River. Pero yo siempre digo que hay que entrar al área para que te cobran un penal. ¿Cómo? Si vos te hacen un favor en el medio campo, no te cobran penal. Y los que dicen penal para River descargando es que no entran al área. Bueno, piden el bar por Rusia. No, no, soy michelista y sobre todo gallardista. Y bueno, no te queda otro. Si es hincha de River, no sos gallardista. No, no, morí. No existe un hincha de River, no gallardista. ¿Lo veis bien a de michelis? Lo veo bien, aunque toma decisiones un poco extremistas todavía. En Brasil me parece que se equivocó, sacó defensores para meter delanteros, comimos cinco. Me dice por Guaracha, en el fútbol sos más conservador que en la política. Sí, no, yo quiero salir campeón, quiero salir campeón nada más. El otro día puso todo suplente contra Barracas central, podía haber alternado un poquito. Pará, viste que hay una frase que dice, uno es como juega o mira el fútbol. Acá está siendo vilardista en la política, uno no puede decir que sos vilardista. Yo soy vilardista, que quede claro. A mí me gusta atacar, pero tampoco es una locura. Perfecta no podía ser. Tampoco es una locura. Eso es que se lo veo como tiene que asentarse un poquito. Muy bien. Gabriel, estás en plena campaña, sos uno de los precandidatos del FITU, porque ahora es frente de izquierda de los trabajadores unidad. Unidad, exactamente. Hace que tenés fórmula con Vilma Ripoll. Y te quería preguntar por lo que nos contábamos nosotros al principio, es lo que está ocurriendo en el Ministerio de Desarrollo Social. Eduardo Belimón, ¿no es forma parte de tu armado electoral? Sí, él no es candidato porque tiene otras tareas, digamos. Hay como una especie, si vos querés, división del trabajo, lógica. Y él está muy abocado a todas las tareas que tienen que ver con el desarrollo del movimiento de unidad piquetera, de pueblo obrero. Pero yo hoy pasé por... venía corriendo de otras provincias, bueno, lo quise pasar. Y el reclamo es muy elemental. Yo no entiendo cómo se soluciona. Lo que está reclamando hoy, elementalmente, es que se cumplan los compromisos de asistencia alimentaria a los comedores populares. ¿Qué es lo que no está llegando? Que no está llegando, y bueno, yo estuve ahí un rato y me comentaban, daban ejemplos de todo tipo y color. Y aparte, como estoy recorriendo el país y veo compañeras y compañeros de diferentes organizaciones en todos lados, todos me lo confirman. Si no es que me enteré hoy por esta marcha, me lo confirman. Y es un tema muy delicado porque estamos hablando ya de la comida, en un momento hacia los cuales la inflación en comida fue más alta que el promedio general, que los ingresos no alcanzan para nada. Entonces me parece que eso debería solucionarse de inmediato hoy mismo. Si hoy la ministra va, la ministra o que la ministra disponga, y se hace un compromiso muy claro y categórico, el tema se soluciona. Es lo que me dijo los compañeros y sé que es así. Ahora no pasa porque evidentemente no hay voluntad política de solucionarlo. Es impactante como en cada momento electoral, también por fuera de las campañas, aparece la problemática de la gente movilizada y lo que significa una supuesta confrontación de derechos, digamos, el derecho a transitar y el derecho a reclamar, en este caso, ni más ni menos que alimentos para los comedores. Parece que ahí hay un estancamiento o se traccionó mucho esa discusión hacia el centro o a la derecha, ¿no? Mirá, hoy estaba viendo un poquito las redes sociales, vi tuit de la reta amenazadores diciendo, ya no tanto contra los movimientos sociales, sino contra los sindicatos, lo habrán visto. Diciendo, se acaba la mafia sindical, no sé a qué se refiere, debería precisar, porque si un reclamo sindical es una mafia, no se tiene que prohibir el derecho a huelga, el derecho a gremiarse. Después vi a Patisa Burrich, en la misma orientación, diciendo, conmigo se acaba la joda y todo ese tipo de cosas, pero yo le contesté, ¿se acaba la pobreza con vos? Porque a mí, lo que yo no quiero es que un conflicto social se transforme en un tema de tránsito, ¿se entiende? Es decir, hay un conflicto social que es grave, y la Argentina tiene el 55% de los pibes pobres, por lo tanto, todo el conflicto, si vos querés, hoy hay menos conflicto de lo que debería haber, si me preguntás a mí. ¿Por qué? Bueno, porque la situación de pobreza es generalizada. ¿Pero por qué no hay entonces ese nivel de conflicto? Digo, ¿hay resortes entonces? Sí, pero no es un resorte que soluciona los problemas. Hay más una contención armada por un Estado, con ciertas complicidades, es mi explicación, que un gobierno solucionando los temas. ¿A qué voy? Y tiene que ver con temas políticos que estamos discutiendo en Argentina. Voté es una CGT que ha tolerado que durante 7 años consecutivos caigan los salarios en Argentina. 7 años consecutivos. Salarios que ya de por sí son bajos, ¿no? O sea, estamos hablando de salarios que no es que parten de niveles altísimos, salarios que parten de niveles bajos. Hace 7 años consecutivos caen los salarios. No hizo nada de la CGT. Entonces yo lo que pienso, y eso pasó con Macri y pasa con este gobierno. Lo digo porque uno escucha a Macri, habitualmente dice, no, porque el peronismo me hizo, no te hizo nada de peronismo. A la CGT recordarán bajo el gobierno de Macri le robó a Neatril. ¿Se acuerdan? Le queda el reflejo y le cuesta salir a la calle. Lógico, porque ponerle fecha al paro, tampoco con Macri se lo querían poner. Entonces hay una cantidad de dirigentes sindicales, de estructuras que se han armado, que contienen el conflicto social. Pero no es que lo contienen solucionándolo. Es decir, que donde no había comida, hay comida. Donde no había trabajo, ahora sí hay trabajo. Donde no había vivienda, ahora sí hay vivienda. Porque ya hay una contención, se ve una solución al problema, a la demanda. Acá hay una contención. Y eso tiene que ver con que muchos piensan, y creo que yo me sumo a ese tipo de pensamiento, que ahora la candidatura de Massa está siendo retrocedida a otras candidaturas, porque muchos dicen lo siguiente, entre Massa y demás no hay muchas diferencias de fondo en lo programático. Pero quizá Massa, como tiene ese aparato de contención, va a poder hacer lo que otros dicen que quieren hacer y posiblemente no lo puedan hacer. Pero es lo que no entiendo. Si existe un aparato de contención, ¿por qué la unidad piquetera, como está ocurriendo hoy, tiene las acciones que tiene o reclama lo que reclama? Ah, bueno, porque nosotros no estamos cooptados por el gobierno. O sea, solamente es a los que están cooptados por el gobierno que les llega esa contención, al resto no. No, no, cuando digo contención no me refiero que solucionen el reclamo. Contención me refiero que contienen la protesta, sin solucionar el reclamo. Entonces se produce un proceso que es muy negativo, que es una estatización de las organizaciones sociales, sindicales. El extremo de eso, si vos querés, es cena en Chaco. El extremo. El extremo de esa estatización. Y que deriva en situaciones trágicas como la que hemos visto en Chaco. ¿Pero vos creés que tiene que ver algo lo político con el femicidio de Cecilia? Lo que pasó en Chaco es un tema político. ¿El femicidio de Cecilia te parece un tema político? Voy a lo siguiente. Si se tiene que levantar un asfalto. Un asfalto. Se llevó un georradar de gendarmería, lamentablemente no se encontró el cuerpo, se lo descubrió en un río triturado, todo horroroso. Pero el grupo de Siena es un grupo que tenía denuncias sistemáticas por actuar como un grupo de choque contra la protesta social en la provincia de Chaco. ¿Contra la protesta? Por supuesto. No es que son piqueteros como decían. Siena nos corta una ruta desde épocas inmemoriales. A ver, uno no puede seguir llamándole a uno de acuerdo a lo que fue hace 20 años, ¿entiendes? Vos hace 20 años fuiste algo, 20 años después, no significa que porque no fuiste hace 20 años lo siga haciendo. Siena se había convertido en un funcionario del gobierno. Sin carteras, ¿entiendes? Sin una designación de hecho. Pero manejaba un presupuesto del Estado significativo. Y había un montón de, por ejemplo, construcción de viviendas, colegios, todo armado por él con un presupuesto paralelo que obviamente no tenía ningún tipo de control. Y eso se usaba, ese grupo actuaba como un grupo de choque. El otro, me decían las compañías, yo estuve en Chaco, esa semana, la semana de lo de Cecilia, ocasionalmente, no es que fui por ese tema, como si iba a votar el domingo siguiente, yo iba a la campaña, tenía ya previsto viajar en una agenda. Llego y me encuentro con esa situación. Y tal es así que las boletas que estaban en el cuarto oscuro, que estuvieron en el cuarto oscuro, estaba Sena, estaba su mujer, Acuña, se llama, creo. Entiendo que se dieron de baja, pero que en algunas, como estaban boletas pegadas, estuvieron, pero no participaban de la elección ya. Estaban detenidos, de hecho, ya. Lo que hizo la justicia fue decir, como ya estaban impresas las boletas... No, y estaban detenidos, aparte. Y no se podía reemplazar, lo que hizo fue, se anuló su candidatura, pues estaba la boleta. Claro. Y si salía electo, entraba el segundo y no él. Pero estaba, digamos, a mí me pareció un hecho, ¿cómo te puedo decir? Casi una afrenta a un pueblo, que personas que estaban presas por un crimen atroz estén en un cuarto oscuro. Cuatro personas. ¿Los cuatro detenidos estaban en el cuarto oscuro? Hay siete detenidos. No, los cuartos estaban en ese momento. Cuatro personas estaban en ese cuarto oscuro bajo diferentes candidaturas. Una a la decena encabezaba una lista legislativa pegada al gobernador Capitanich y su esposa encabezaba la lista para la intendencia de resistencia, ¿no? Entonces el movimiento popular, a esto voy, tiene que ser independiente del Estado. Esto es un tema para nosotros crucial. Y con la unidad piquetera nosotros defendemos ese principio. El principio que el movimiento popular es independiente del Estado. Porque si no, no pasa lo que pasó incluso con muchos grupos bajo el macrismo. Pero cuando son cooptados por el Estado, ya no importa el gobierno de turno, ¿eh? Pactaban con Carolina Stanley, como la CGT pactaba con Macri. Y después del año 2017, después de las elecciones de medio turno del año 2017, yo lo recuerdo perfectamente, la CGT firmó la reforma laboral con Macri, que luego no se aprobó, por lo que fue la rebelión tan importante del 14 y el 18 de diciembre. Pero fue contra la CGT, no promovida por la CGT. Entonces, esa estatización a los trabajadores le quita un instrumento para defenderse. Y el derecho a la protesta es un derecho que es inalienable para el trabajador. Tan importante como el derecho al voto. Tan importante como el derecho al voto. Néstor. Te escuchaba recién la mirada global sobre la situación de los Sena en el Chaco. Esta connotación de darle a ese crimen un carácter político y además de contar que los Sena eran el punto final de ese asistencialismo, ese punterismo con la asistencia social. ¿Qué opinión tenés sobre la gestión de Milagro Sala en Jujuy? Con Milagro Sala en Jujuy yo creo que pasó algo muy parecido. Muy parecido. ¿Vos creés que son equiparables? Sí, sí, sí. Esto es independiente de cómo fue su detención, que fue completamente arbitraria. Bueno, podés detener a una persona por algo, después esa causa anularla y mantenerla detenida por otra y después por otra, por otra. Es evidente que ahí hubo un proceso de manipulación judicial clarísima del gobierno de Gerardo Morales. Pero yo no quiero confundir una cosa con otra. Yo estuve también en el barrio de Milagro Sala, en Alto Comedero, estuve varias veces y estuve con muchos sectores que estaban con Milagro Sala. Y es evidente que ese, que vos llamaste punterismo, en el cual se llama un Estado paralelo, paralelo está a cierto punto, porque no es que cobre impuestos ese Estado paralelo, digamos, vive el presupuesto general y los impuestos que cobra el Estado general, sea el Estado nacional, sea el Estado provincial, eventualmente un Estado municipal. Eso termina distorsionando los objetivos generales de un movimiento reivindicativo. Y yo lo veo en los sindicatos y lo veo en los movimientos sociales. Eso me parece muy, muy claro. Hay la duda que tengo. Primero es que no recuerdo que algún oficialismo de Jujuy haya estado cómodo con Milagro Sala. En general se peleó con la mayoría de los oficialismos. Pero más allá de eso y quizá más general... ¿Pero el gobierno nacional no? No, el nacional no, pero de la provincia de Jujuy... Bueno, pero de la cooptación me refiero al Estado nacional porque había choques en ese momento entre el gobierno nacional y el gobierno provincial y actuaba, digamos, más en sintonía con el gobierno nacional. Porque la Tupac resolvía mejor los problemas que el propio gobierno jujeño. Pero bueno, es una discusión. Pero eventualmente, esto lo planteo al revés. Esto quiere decir que ninguna organización social podría llegar a tener una expresión partidaria porque eventualmente puede llegar a ganar un ejecutivo. Y eso va en contra de las acciones propias. Toda acción es política y la política se expresa en partidos, digamos. Eventualmente, cualquier organización social puede estar en situación de que el partido en el que Abreo se referencia pueda tener un control del ejecutivo. ¿Por qué no podría, en todo caso, tener una acción política? No, no. Yo entiendo tu pregunta y me parece muy valiosa. El punto es considerar cuál es el Estado y el gobierno en los que esos grupos terminan tributando. Porque, mirá, yo vengo de una generación en la cual en un momento estábamos muchos militantes. Yo milité hace mucho tiempo en el Partido Obrero para sectores independientes. Dijeron, vamos a entrar al Estado porque desde el Estado vamos a aplicar lo que nosotros estamos diciendo de la calle. Y vamos a poder mejorar la vida de la población argentina estando en el Estado. Bueno, yo hoy te pido evidencia de que eso ha ocurrido. ¿Ocurrió o no ocurrió? Yo pienso que la estatización de las organizaciones sociales, sindicales y compañía, lejos de terminar derivando un mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo fue un instrumento para empeorarlas. Pero si vos no tenés vocación de poder y tratás de llegar al Estado... Yo vocación de poder tengo. Y la verdad es que se han dado distintas expresiones políticas en el control del Estado que le mejoraron o le empeoraron la vida de la gente. Ha sido todo igual. A ver, yo soy fanático de una frase de Lenin, me pongo un ortodoxo. Fue al poder todo es ilusión. Por lo tanto, no es que rehúyo la lucha por el poder. Al revés. Creo que el problema político siempre... Si no le importa la política se han luchado por el poder. Pero cuando vos te integrás a gobiernos que defienden intereses capitalistas, esa integración al Estado termina negando los objetivos originales de esos movimientos. Con los sindicatos se ve de una manera muy notable porque los dirigentes sindicales, y yo puedo darte ejemplos de los más variados, terminan en general firmando paritallas a la baja, aceptando reformas laborales, todo en nombre... O sea, no validás la discusión desde adentro, digamos. Por lo más que sea un sistema... No, desde adentro... ¿Adentro de qué? De adentro de un gobierno que gobierna con el fondo monetario, de un gobierno que... Pero hoy un gobierno por fuera del sistema capitalista no parece el alcance de la mano por más que haya que ser críticos al capitalismo. Nosotros luchamos por eso. Nosotros no queremos ser parte de un gobierno capitalista. Mirá, una cosa, Gonzaluli, a mí me parece muy emblemático con lo de Chile. Cuando ganó Boric en Chile, me llamó un montón de periodistas, bueno, yo vi esto en Chile, me dicen, bueno, a ver, Gabriel, más o menos, ahora, ¿ustedes van a hacer lo de Chile acá? Es una especie de desafío. Es decir, dicho de otro modo, ¿van a seguir hinchando con el tema del socialismo o van a hacer una izquierda que como en Chile haga de acuerdo institucionales de algún tipo y llegue al gobierno? Yo dije, nosotros los de Chile no estamos de acuerdo. Ahora, cuando asumió Boric, lo primero que hizo fue nombrar su gabinete, lo cual es lógico, y puso como ministro de Economía, vos sabés muy bien, a quien había sido el presidente del Banco Central de Piñera, del gobierno con el cual se había revelado. Te lo pongo un argentino, yo soy electo presidente 10 de diciembre, ministro de Economía, cabalo. Vos me decís, me llegué, Gabriel, ¿qué te pasó? Te emborrachaste, ¿qué pasó en esa noche de triunfo? ¿Cómo acabalo? Y eso exactamente pasó en Chile. ¿Qué ocurre en Chile? Hubo dos elecciones después, ganó toda la derecha. El pueblo se desilusionó con la izquierda. ¿Nosotros queremos llegar al poder? Sí. Y queremos llegar al poder organizando una alternativa a los trabajadores de verdad y no con atajos que nos van a hacer no solamente no aplicar en otro programa, sino que después decimos argumentos, no tenemos relación de fuerza, esto no se puede, no, porque llegaste pactando con los intereses de turno. Nico. Gabriel, las personas que quieran votar a la izquierda este año, ¿por qué deberían votarte a vos y no a Miriam Brackman? Mirá, yo creo que el tema básicamente tiene dos puntos para mí esta diferencia que estamos teniendo y ojalá lo podamos discutir en un debate sistemático con Miriam, con el cual tiene una gran relación personal, en ese punto no hay ningún problema. La lista que me toca encabezar a mí y que hemos conformado del Partido Oro y el MST básicamente se caracteriza por una izquierda que tenga una gran implantación popular. Esto es un tema clave y que remite a lo que estábamos hablando recién. La izquierda tiene que tener una fuerza en los sindicatos, en las barreras populares, tiene que tener miles de militantes en la matanza, en Florencio Varela, en Beazategui, en la UOM, en el ESMATA. Si la izquierda no tiene eso, la izquierda no está disputando el poder. ¿Y la otra lista no lo tiene? No. ¿Es una lista de palacio? Es una lista armada sobre la base de una estructura de figuras electorales. Si uno va, hoy estábamos hablando de la marcha de la unidad piquetera, yo estuve. ¿No tiene calle? No, no, no quiero caer, no es que van a marcha, no quiero extremar eso. Pero como estrategia política, de construcción política, no está en construir un gran movimiento popular. Y con el resto de las fuerzas de la izquierda que van fragmentadas. Bueno, el resto de las fuerzas es otro tema, porque el Frente de Izquierda se formó en el año 2011, ya hace 12 años. Éramos tres o ya somos cuatro, por eso pasó de ese fit a fitú, cuando se incorporaron los compañeros del MST de Bill Maripol. Por fuera del Frente de Izquierda hay muy poco, hay muy poco. Y en general son pequeños partidos que se han presentado por fuera, no han pasado las PASO y no se quieren incorporar al Frente de Izquierda. ¿Pero pequeños partidos sobre representados mediáticamente? No, eso no lo digo, no creo que tampoco. Digo, no han pasado las PASO y no han querido incorporarse al Frente de Izquierda. ¿Él por qué? Correspondería que lo digan más hechos que yo, porque no soy quien para ir explicando las decisiones de otros, ¿entiendes? consideró que fue un error porque el Frente de Izquierda le permitió a la izquierda argentina tener una visibilidad mucho mayor, conquistar posiciones en los parlamentos, me parece que fue un avance. Y nosotros, a partir del Frente de Izquierda, hoy tenemos un APASO. Después del 13 de Agosto vamos todos juntos y el debate, por lo tanto, es el siguiente, dentro del Frente de Izquierda en conexión con lo que pasa en el país. ¿Qué izquierda necesita a los trabajadores para lo que viene? Este para mí es el debate. ¿Qué es lo que viene? Para mí, ganando Maza, ganando Patisa Burrich, ganando Larreta, ni que hablar Milei, ni que hablar Milei, lo que viene para los trabajadores de esas que estoy es un gran desafío porque está en juego sus condiciones de vida, sus condiciones laborales, digamos, sus conquistas históricas que se han planteado y de izquierda que necesitan es una izquierda muy comprometida en que usted un gran movimiento popular. Eso es para mí lo que está en debate acá. Gabriel, gracias por haber venido. A ustedes. Gracias. Gracias.